El Partido Popular ha pedido hoy que el Gobierno de Aragón tome medidas para mejorar la situación de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Proponen la reducción de algunos impuestos, el retraso en las cuotas de seguridad social o ayudas para contratar a trabajadores de manera indefinida. Desde el Partido Popular han criticado tanto al Gobierno Central como al de Aragón porque dicen que han tardado mucho en adaptar medidas para los más afectados. La pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos que requieren de las mismas ayudas cuando no más que las grandes empresas. Insisto que supone también el 40% del empleo y por lo tanto en Aragón vemos que no se ha propiciado esa ayuda derivada hacia autónomos y pymes.